Una gran historia, una historia de superación. Y quiero presentarles inmediatamente a Melvin Moya. Melvin, bienvenido. Gracias, gracias. Qué bueno estar aquí en Puerto Rico. Sí, es lindo estar aquí, ¿verdad? Muy bien. Gracias por decir sí para contar tu historia, porque nosotros siempre decimos que no es hasta que vivimos las cosas que sabemos realmente lo que una persona pasa, sufre, y las necesidades que tiene. Ahora mismo tú te encuentras en una etapa muy bonita de tu vida porque le sirves a Dios. Pero fuiste de ambulante. Fui de ambulante. ¿Cómo fue que pasó eso? Bueno, yo viví aquí en Puerto Rico. Fui cantante de música secular aquí en Puerto Rico, de muchísimas orquestas. Inclusive estuve con un compañero amigo tuyo, Aldo Mata, Llave Maestra. Y tuve una temporada muy bonita aquí en Puerto Rico, un éxito, diferentes orquestas de merengue, pero llegó un momento en mi vida que marcó mi matrimonio y lo perdí todo. Y la primera salida que uno ve es pues tengo que necesito una escapatoria y me fui para Estados Unidos para buscar una mejor vida, experimentar algo nuevo, salir un poco, pero me topé con la realidad de que las situaciones económicas no es lo mismo que acá. Te topas que te cierran las puertas, te topas de que la economía verdaderamente no te alcanza para sobrevivir. Y aunque pues siempre subsistía un poco de dinero, siempre me ganó, porque mientras yo estuve en ese tiempo, pues seguíamos predicando y cantando y nunca paramos. Pero sí, el dinero pues lo enviaba para acá, para mis hijos. Y para mí era más importante que mis hijos tuvieran dinero que yo tuviera un techo. Entonces pues le enviaba pues mi dinero para acá y obviamente para tener una comunicación, para tener mi teléfono al día, en contacto con mis hijos, porque no solamente los hijos viven de dinero, sino también que escuchen tu voz. Y mientras ellos estaban recibiendo, ¿verdad?, lo que les correspondía, tú estabas en la calle. Sí, tuve dos años corriendo, durmiendo en suelos de iglesia. A veces aparecían personas que me abrían, pues me daban la oportunidad de dormir un par de días en su casa. Sí, los hermanos mismos de la iglesia. Eso te iba a preguntar si te daban la mano. A veces, pero es bien difícil. Recuerda que en Estados Unidos, pues la situación de los landlords te prohíbe tener gente viviendo en los apartamentos y los pueden echar a ellos. Entonces pues muchas veces pues terminamos durmiendo en un banco dentro del metro de la estación del tren. ¿Qué es lo que más a ti te impactó de ese tiempo tuyo en la calle? ¿Qué fue lo que más recuerdas? Lo más que recuerdo fueron momentos de incertidumbre, momentos de que... ¿Y todavía te duele? Sí, porque fue duro, fue duro pensar que mis padres no sabían nada. Nada. Ni mis hijos tampoco. Nadie sabía nada de lo que yo estaba viviendo, pero para mí fue más que la fe. Cuando tú hablabas con ellos, tú les decías que estabas bien. Yo estaba bien, mis padres, yo siempre estaba bien. Tengo donde dormir tranquilo, nada está pasando. Creo que hoy se van a enterar porque nunca lo supieron. ¿Ahora se están enterando si te están viendo? Creo que sí. Ellos nunca lo supieron, pero... ¿Tú quieres que los llamemos a través de la línea telefónica? ¿Quieres hablar con ellos? Está bien, no, ellos están tranquilos. Yo sé que ellos entienden. Ellos entienden. Dios ha hecho cosas grandes. Nunca me faltó nada. Lo más que me mantenía era... De pie era mi sueño. Mi sueño de poder llegar al mundo. Fíjate, hablas de eso y precisamente esa era mi próxima pregunta. Después que estás en la calle, pasas todo eso, ¿cómo saliste? Mi sueño me... Era mi fe y mi sueño era lo que me mantenía todos los días. Lo único que tenía en mi mente era mañana será un día mejor. Mañana será un día mejor. Hoy estoy viviendo esto, pero mañana yo sé que algo va a pasar. Y orando, porque como eres un hombre de fe... Esperando en el Señor, orando y a veces uno se desespera. Llega un momento en que uno cree que uno nunca va a salir, pero el sueño nunca acabó. ¿Y llegaste a Puerto Rico hace cuánto? Bueno, llegué a Puerto Rico hace algunos... Tres semanas. Llegué a algunos tres semanas porque aún... O sea que tú estás como quien dice acabando esa etapa en tu vida y comenzando una nueva. Bueno, hace alrededor de tres años comencé mi etapa nueva. Pues Dios me dio el privilegio y la bendición de conocer a mi esposa. Me casé hace tres años. Inclusive mi esposa, cuando fuimos a vivir a Estados Unidos... ¿Le volviste a casar? Sí, me volví a casar. Y ella fue a dormir... Estuve un mes durmiendo en un sofá conmigo porque un amigo me prestó una oficina que tenía y ahí fue donde pasé mis últimos meses durmiendo. ¿Y qué haces ahora, Melvin? Ahora, pues, canto para el Señor, estamos promocionando una nueva producción discográfica, trabajo con los jóvenes en la ciudad de New Haven, Connecticut, en mi iglesia. El pastor, trae el consejero de jóvenes allá. Y Dios nos ha bendecido. ¿Y has ido a la calle a darle palabra a ese deambulante que fuiste una vez? Siempre, siempre vamos a la calle. Estamos pensando, pensando en la gente y a veces, pues, pensamos que es fácil o que tal vez llegaron ahí porque quisieron y lo juzgamos y lo señalamos, pero siempre hay algo que pasó en la vida. Y tengo entendido que tenemos videos de esas visitas que... Sí, tenemos... ...o esos encuentros que has tenido con los deambulantes. para ver si lo podemos ver entonces. Creo que sí, este... Tuvimos un encuentro bien bonito. Ahí lo estamos viendo. Sí, hoy. Pasamos... ¿Este muchacho quién es? Es un jovencito, no tiene ni más de 25 años. Sus padres murieron. O sea, es huérfano de padre y madre y al sus padres morir no tiene familia y quedó en la calle. No es usuario de droga, no roba, no hace nada, simplemente, pues, duerme y vive en las calles y no tiene quien lo ayude. ¿Y qué tiempo hace que él esté en las calles, ¿sabes? Lleva algunos años ya viviendo en las calles. ¡Wow! Y es un jovencito, como lo pueden ver. Estuvimos en el día de hoy y nos encontramos con él. ¿En qué área se encuentra él? Él se encuentra en el área cerca del viejo San Juan. ¿Cerca del área? De viejo San Juan. Del viejo San Juan para que el departamento de la familia pueda llegar hasta donde él y darle la ayuda. ¿Se encuentra por el área de San Juan? Sí, del área del viejo San Juan llegando casi al área del Morro. Nos encontramos allí con él y verdaderamente es una historia que, pues, me toca porque... Tú lo viviste. Yo lo viví y la gente, pues, piensa, ah, vive en la calle, pues, usuario de droga o piensa en lo peor, pero no todo el tiempo es así. Melvin, tengo una llamada para ti. Seguro. Adelante, ¿con quién hablo? ¿Habla con Lucy? Sí. ¿La mamá de Melvin? Sí. Ajá, ¿hello? Sí. Ajá, ¿mami? Baja el volumen completo de tu televisor, Lucy. Bájalo completo. ¿Me escucha, mami? ¿hello? Lucy, te estamos tratando de ayudar en la llamada. Él no se esperaba a esto. Adelante, Lucy. Sí, también nena es en casa de ella. ¿Ah, sí? Sí. Ajá, dígame. Ahí, saludala. Hello, mami, saludo, saludo, estoy aquí. Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué has hecho? Pues nada, estamos aquí en vivo. Yo no sé si tú me estás viendo por el canal. Sí, es que pasa que no estamos a venir para el cuarto porque los niños no quieren escuchar y están muy... Ah, bueno, pues estás en vivo, así que no estás, te estás escuchando todo el mundo. Sí. ¿Un mensaje? ¿Un mensaje que tú quieras llevarle a tus niños? Pues nada, que... Habla con ellos, ellos están escuchando. Nada, mis hijos, que los amo mucho, que los quiero y que pues, Dios me ha bendecido. Con unos hijos bien hermosos. ¿Cuántos son? Dos. ¿Qué edades tienen? Tienen nueve para diez y el nene de siete años. ¿Cómo se llaman? Natalia y Elías. Viven conmigo en Conérico, se mudaron conmigo hace un par de años, se fueron a vivir conmigo y... y uno que viene en camino para diciembre. Melvin, gracias. Gracias a ustedes por abriendo las puertas. Gracias por compartir tu historia, gracias por todas las cosas que estás haciendo. Seguro. Y tú nos tienes un regalo a nosotros y a todo nuestro público que es que vas a interpretar un tema al final de nuestro programa. Seguro que sí, al final del programa. Así que te quedas hasta el final para donde vienes así. Amén. Y que sigas bien. Seguro, gracias. Que sigas bien. Gracias. Seguimos el día de hoy.